Hora de jugar, hora de jugar, hora de jugar ¿Qué quieren que juegue? Roblox ¿Pero qué jugamos en Roblox? Qué divertido Algo de escalar a algo, escalar, escalar Quiero escalar o hacer parkour En la Antártida, ese, ese quiero jugar ¿Cómo se llama ese? Expedición de Antártida ¿Este? A ver, Expedición de Antártica ¿Fácil o normal? No, es normal, es normal ¡Argentina! Somos Argentina ¡Oh! Acá arranca, 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 arranca Polo Sur, acá arranca gente Arrancó la expedición a la Antártida, chicos La verdad, esto es increíble Una orca, no puedo creerlo Esta expedición va a ser fucking increíble, chicos Está bueno el juego, la verdad Da como pasos, la verdad Increíble ¡No, no, no! Ah, si me caigo el agua no muero ¿Tengo como frío o no? Algo así Tengo frío o algo así, gente Ah, tengo sed, boludo Bueno, me gusta, está bueno este juego, gente, está bueno este juego Montañita, bajamos por acá Casi me caigo, no fucking jodas Uy, salto complicado, eh Correte, boludo, León Leo, San, correte, Leo ¡Bien! Llegamos al Glaciar Coetlix Grande, grande, grande Vamos, vamos, bien, 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 bien Escalera de hielo ¡Uy! Boludo, la escalera de hielo no me gusta, boludo Con dos huevos Con dos huevos, gente ¡Vamos! Vamos, 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 vamos Fuerte vientos No, pará, me empújala ahí No, 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 no Uh, está complicado esto, eh Mucho viento, mucho viento Pero soy un puto pro No, uno, si uno es bueno, es bueno, amigo Si uno es bueno, uno es bueno, chicos Bien Llegamos al monte Kirkpatrick Punto más alto de las montañas transatlánticas Ah, esto, esto es de la vida real, gente ¿Está basado en la vida real esto? Uh, pará, esto no me gusta Bien ¡Uf! Bien Bien ¡Alto protip, amigo! Acabo de hacer alto fucking protip Caja fuerte Abandonado Quédate fuera y mantente vivo Abandonado Por el otro, vale No puedo llegar ahí Ah, pero te... Ah, va Tus saludos bajan Ten cuidado, no puedo creer La puta madre Y si tomo... Para, nos jugamos a revivo No, no puedo revivir, boludo Decía, me acabo de tomar una... No sé qué me acabo de tomar Hay alguien muerto ahí abajo, boludo Chicos, será más fácil el otro lado, ¿no? Estoy 100% seguro ¿Por qué me hicieron venir acá? ¡No, me queda una vida! ¡No, no, 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 no! Para, para, si pierdo, pierdo, gente La puta madre, boludo La puta madre Che, es complicado, es complicado Pensé que era más fácil, ¿eh? Bueno, volvimos acá, gente Caja fuerte A la mierda todo ¿Cómo viste? Era re fácil, amigos Miren ahí ¿Por qué me hicieron ir por allá, gente? No entiendo El creador de las nubes Una montaña menudo rodeada de nubes Uff No, esto es goti Esto es goti Esto es game of the year El vehículo de spawn Ahí vamos ¡Ay, qué lindo se hizo hoy día! Esto me gusta, gente ¡No! ¡Compañero! No, cómo se cayó, amigo No, hay pingüinos Listo, ya está ¿Me tengo que tirar? Mentira Uy Ok, voy a seguir la línea roja Voy a seguir la línea roja Me están siguiendo todos Uy, hay una foca Dale, rápido Me voy a morir ¿Cuánto falta? Ahí está, llegamos, llegamos, llegamos Uff ¡Bien! Llegamos a la segunda base Segunda base ¿Quiénes son estos, gente? Caleum Expeditions Ascensos alpinos ¿Quiénes son estos, gente? Peligro de avalancha Alto Oh my fucking god ¿Y cómo es esto de la avalancha? What the fuck Yo corro Me chupa un huevo Cascada de hielo Glaciar roche Bueno, bien Ok, venimos por acá Con cuidado ¡No, amigo! Bueno, que en paz descanse, amigo Abandonado Caja fuerte Caja fuerte Vamos, seguro Seguro, seguro ¿Qué es esto? Equipar Escalada en hielo O sea, solo desconecta Cuando estás en el suelo What the fuck ¿Y cómo sería esto? No entiendo ¿Hay que tener cuidado con algo o no? Yo me mando nomás Es re fácil, boludo Uy, no, 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 no ¿Desconecto? Separar Listo No, mentira Hay que atravesar ese hielo Ese hielo, gente ¿Qué es esto, amigo? No, pará, 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 pará Esto es una locura Vamos Lo hicimos No, pará Yo sí caigo acá Muero, gente No, miren Se cayó uno ahí No puedo creerlo Acá murieron todos los compañeros No puedo creerlo No, no, ¿qué es esto, amigo? Esto es sufrimiento total No, 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 no No Bien ¡Bien! ¡Vamos! ¡Lo hicimos! Che, murieron mucho, la verdad Éramos como siete Y al final somos tres, al final Si duermo me da energía, a ver ¿Me sube energía si duermo? Ah, sí, me sube, gente Siguiente expedición Vamos para acá Uf, uf Parkour acuático, muchachos Ah, pará, pará Tiene contrapeso Uy, uy, uy Música épica Perfecto Pimba Pimba ¡Aaah! Bien No puedo creerlo Casi muero, amigos No, no, me quedan 28 de vida No puedo creerlo Bien 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 Pasó rápido la mierda Ya fue Con dos huevos ¡Oh! Se va a romper el piso, gente No, si se rompe, creo que morimos, eh No, 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 pará Ese está roto No, hijo de puta Ya se rompió este Va, 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 va Me meto de una Ya fue Me chupé, me chupé un panguco Bien, me metí Bien, me metí, me metí, me metí a la mierda todo Uy Bien 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 Uy, ¿qué hay que hacer acá, boludo? Voy a ir a costado, hay que ir No, no, era así, no era así ¡No! 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 Me queda una vida Enseguida hasta el principio, gente No estoy al principio, no estoy al principio Oye, acá es donde morí la vez pasada Acá es donde morí la vez pasada, chicos Bien ¡Bien! ¡Vamos! Bueno, ¿cuánto falta para pasar esto, chicos? A ver Ah, bueno, estamos cerca Estamos cerca, estamos cerca Bueno, punto de control ¡Listo, gente! ¡Lo último! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Vamos a terminar esta mierda No, no salté, boludo Ah, bueno, igual no había caída No había caída potente ¿Por qué hay tanta gente, boludo? ¿Qué pasa acá, chicos? La puta madre, no veo nada ¡No! No, ¿por qué lo seguía el pelotudo ese, boludo? No, me caía la grieta ¡Oh! Bien ¡Llegamos! Bien, perfecto, perfecto, perfecto Igual perdí 50% de vida Me quiero morir, boludo ¿Y cómo salto? Ah, por acá, por acá A ver A ver, caro Salta caro ¿Quién salta? Ah, sí, sí, era por acá Bien Bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Che, falta poco, ¿eh? Falta poco y lo terminamos, ¿eh? No, me saqué vida, boludo No puedo creerlo Uy, ¿esta música? ¿Terminamos? ¡Terminamos! ¡Aviones! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Qué experiencia única, boludo! ¡Qué buena experiencia, boludo! Vamos Como se ha completado la expedición, boludo normal A suerte de haber tocado el polvo antes de abordar De lo contrario, tu expedición no contará De acuerdo Jet privado, obvio Yo quiero ir en jet privado No, la puta madre ¡Lo hicimos! ¡Vámonos! ¡A casa! Lo hemos hecho ¿Ya está terminó? Estoy re feliz, boludo ¿Qué pasa con mi cara? Bueno, buen juego, ¿eh? Buen juego, no ¿Qué opinan, boludo? Todo divertido Buen juego de Roblox ¡Suscríbete al canal!